Música Me llego la hora, me llego mi tiempo y es momento de irme a inmunizar porque es así como todos lo tenemos que hacer de la manera que en tu país te toque hay que irte a inmunizar en la cocina con Ernesto te muestro lo que me paso y como fue vámonos pues si una gran travesía irte a inmunizar y me tocó pues esta es la salida de acá donde vivo de la casa de la LACrossing que así se llama la colonia y esta es la parte de la salida para irnos a traficar por el 1960 FM que es así se llama esa calle y me tocó en una locación que es un estadio que se llama Planet 4 en Spring así se llama yo vivo en el área de Spring en la zona de Spring Spring, primavera y ahí me tocó en carro todo muy ordenado demasiado ordenado y el papel que viste en la entrada que traía en la mano tenía que mostrarlo al momento de llegar allí para que así tener acceso a lo que viene siendo ya la inmunización y esta cita pues tuvo su historia también no fue de enchiladas dame una y otra de queso y veme poniéndome otra no, 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 no tienes que calificar con las edades que se están poniendo y para eso pues tienes que ir a una página que ha puesto aquí la delegación, el condado y allí tú llenas la información y posteriormente en correo o email email te llega la confirmación y cuando te llega la confirmación vienen las partes disponibles donde tú puedes y cuando quieres y a la hora que quieres y que ellos dicen si está disponible cerca de tu área yo estoy muy al norte de la ciudad de Houston y en el centro de la ciudad por donde quiera te puedes vacunar eso es lo bueno mientras tú califiques porque se le dio prioridad a las personas de edad y las personas que trabajan en el sector de la salud y posteriormente has ido derivando, derivando, derivando y ahorita pues ya en este condado se ha ordenado que pues todas las personas ya estén vacunadas y aparte de este condado uno de los más grandes de Estados Unidos ya ya no exige que tú traigas mascarilla esa es una de las ventajas que que a mí no me parecen de lo contrario pero pues así se dio el gobernador ordenó que ya no era necesario que trajeras mascarillas y lo abrió completamente para que todas las personas ya pudieran andar en la calle pero eso sí la inmunización para todos ha sido completa no ha habido discriminación en lo que a mí me ha tocado saber y he escuchado las noticias y pues mientras cumplas con los requerimientos que te piden allí en el lugar pues todo sale bien y pues vamos a ver en el resto de lo que queda este video y al final te muestro como como fue lo de mi vacunación los efectos secundarios que he tenido han sido mareos leve mareo que no se me ha quitado ya tengo tres días con este mareo y mi cuerpo no está bien como estaba antes algo raro y temperatura que me dio el primer día pero de ahí no pasó y hasta ahorita pues de ahí no ha pasado y ese día pues nos pusimos un poco alterados y nos pusimos a celebrar y me tomé algunas cervezas pero no me hizo daño nomás al siguiente día sí sentía un poco la pesadez de todo que no sabía si era cruda o si era el efecto de la vacuna pero lo bailado nadie me lo quita ¿verdad? y pues este es el camino que me tocó de la casa al estadio ese estadio queda como a 25 minutos pero por cuestión del video lo he resumido lo he puesto un poco rápido y aquí es donde yo vivo este es el área donde yo me muevo y ese es el 45 que atraviesa todo Texas de sur a norte va y termina Galveston y va y termina allá arriba 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 donde se conecta con otro estado muy grande y carriles de ida y vuelta yo te recomiendo que te inmunices para que así estés segura o seguro porque mientras tanto no creo yo en mi opinión personal que esto se logre controlar mientras no nos inmunecemos porque apenas estamos aprendiendo a vivir con este problema que nos vino y lo que se sabe y lo último parece ser que vamos a tener que necesitar de una vacuna más severa más fuerte a lo que nos estamos todo el mundo ahorita inmunizando para poder para poderse controlar y que se vuelva a reactivar todo y la economía y así todo vuelva a funcionar como antes y desgraciadamente el país que no lo haga pues va a seguir con los problemas y con las muertes desgraciadamente y pues la gente a veces no hace caso en su mayoría mucha gente no es tolerante y seguir las medidas y los cuidados que te indican las autoridades médicas para que así pues podamos uno con otros protegernos porque esto es de protegerse más que nada y también pues aquí en este país se han puesto las farmacias también para que para que inmunicen a las personas pero la diferencia que dan ellos como tres mil o cuatro mil inyecciones al día y si no estás pendiente en su página de ellos de la farmacia fulanita como la tienda walmart como la tienda walgreens o cbs se acaban al día y te van planeando con anticipación no es de que ese día ya está la haces la con anticipación las citas creo que una semana o cuatro días y ya tú eliges para esos cuatro días que ahora y que puedes y también que eso entraste dentro de los mil es como agarrar un una ficha pues esto fue lo que agarré yo ya había perdido anteriormente tres citas más en lo que me tardaba en decidir yo porque esto es rapidito así compa te decías encontraste ese lugar y vámonos había agarrado una cita para todo lo contrario donde estoy ahorita pero por todas las cypress esta es la cypress wood que es la calle a la derecha donde vamos a ir y de aquí para allá son como 20 minutos al fondo allá hasta el estadio pues la otra cita era todo lo contrario para atrás a otros 30 minutos y era una tienda de abastecimientos pero lo que pensé un minuto dos me ganaron la cita y la perdí posteriormente intenté intenté todo mundo quiere vacunarse aquí bueno pues todas las personas desean vacunarse y lo están buscando por internet por citas por internet y y es en carro caminando no que yo sepa no creo que en el centro si hay lugares donde te permiten ir caminando con su debida distancia pero todo aquí es en carro arriba del carro que por cierto tuvimos problemas con el carro cuando estábamos haciendo la línea y llegamos empezó a calentar el carro y tuve que decirle a la muchacha a la primera porque hay varios asistentes que te están orientando en perfilarte hasta llegar al punto donde te van a inmunizar pues le dije oye que se me está calentando el carro y que necesito para ponerme estacionarme en un lugar y pues si me dijo déjame a ver que hago contigo y si se vio que se movió la murenita y fue para allá le dijo a otra y la otra le dijo a otra el bueno que se hizo un show allá y me dijeron mira te vas a ir a estacionar allá donde estás no vas a hacer cola tuve un acceso como vía el pijera yo y ahí espera ahí va a ir alguien a vacunarte y ahí quédate dentro del carro así me dijo ok y ahí voy yo para allá y llegué y me quedé no muy lejos donde estaban haciendo las líneas de carros había cuatro líneas para de uno en uno van entrando ahí dentro de unas carpas porque estaba estaba lloviendo ese día y pues allí fue donde llegó la muchacha otra murenita y me dijo eres tú tan tan y me preguntó toda la información mía correspondiente mi nombre mi fecha y síntomas que si había tenido la presión que si me había cuánto tiempo atrás me había dado me hizo como una serie de diez preguntas para darme un papelito al final y me dijo pasaste la prueba de inmunización y vas a ser inmunizado ok perfecto todo bien todo bien y pues yo me puse a poner nervioso me puse a poner nervioso pero pues ya estaba allí y más que nada pues esperando el momento ahí donde estábamos esperando llegó un policía y nos atendió muy amablemente un señor un policía sheriff un sheriff y nos ayudó con la cuestión del carro él y otra persona y pues gracias verdad por esa situación y estar esperando y ahí mismo llegó esa muchachita otra más otra morenita o sea fueron varias personas y esa fue la que finalmente me dijo relájate aquí te traigo la vacuna y te voy a a inmunizar y necesito que estés tranquilo y afloja tu brazo coopera flojito y acoperando y hizo su trabajo al principio el sticker el curita no se quería pegar en mi piel y me dijo que te pasa pero se pegó después y ahí me la puso no sentí ningún dolor no sentí nada absolutamente nada me dolió más el piquete de un mosco que el que me dio la inmunización y así siguió y muchas gracias y me dijo ella que era por la práctica que no me dolía porque había vacunado muchas personas y ya se ha agarrado práctica y me mandaron ahí me dijeron quédate 15 minutos para esperar si te viene algún efecto te va a pegar algo y pues ahí estaba una ambulancia había gente de la salud pues todos ellos son de la salud creo yo gente certificada para estar ahí y pues no no pasa nada todo perfecto todo perfecto y todo bien y ahí me vine nos venimos a comprar unas cosas al Walmart a una tienda que estaba por ahí cerca y así hacer más tiempo para que el carro se vaya enfriando porque se calentó problemas no traía agua el radiador que escándalo jajajaj no te digo son señoritas y se suben al carro y no checan nada y bueno eso pasó y pues lo demás festejamos ese día y los días subsecuentes que fueron ayer y hoy pues hoy ya me siento mucho más mejor mucho ánimo me levanté a editar este video que ahí estaba y dije yo pues hay que darle salida ahí tengo otros más videos pero ya los de otros son de cocina otros tres videos que también necesito editar y pues todo vamos a seguir para adelante voy a esperar mi llamado para mi segunda inmunización porque son dos las que voy a tener y todo va a ser igualmente ordenado me va a llegar por correo e-mail la notificación para que yo regrese a ese mismo lugar donde fui y ahí se me se me inmunice por la segunda dosis que requiero para estar completamente ya preparado y listo para este momento y aquí en esta luz pasando esta luz está la entrada al estadio pero era era por era por allá por la luz se nos pasó y la salida es esta donde está este carro negro que va a salir ese ya va vacunados ahí ya están listos y hasta esta es nomás la pura salida y el que viene saliendo es pura salida puro carro que ya fue inmunizado en su interior las personas y la entrada es aquí a mano derecha del estadio oh yo vivo en una zona de bosque muchos árboles por todos lados mucho polen mucha vegetación por eso me encanta Texas esta parte donde vivo y siempre un olor a humedad a fresco que es lo bonito y flores por todos lados y es una es una cosa preciosa que me gusta y quizás por eso no me he ido para atrás donde hoy vengo pero bueno y aquí está la entrada y adelante de mí 50 carros esperando lo mismo que yo a ser inmunizados las personas que vienen en el interior del carro y ahí está la entrada como puedes ver bastantes carros y ahí fue ahí donde se me calentó el carro y pues tuve ese percance pero todo salió bien con paciencia y te exhorto a que tú también te inmunices y es ahí la carpa allá al fondo verás que te muestro ahí donde se llaman se van formando los carros en cuatro carriles y van avanzando muy rápido es rápida la cuestión no esperamos ni media hora creo yo en lo que fue a vuelta sí a vuelta de sí Gracias por ver el video 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 Y eso fue todo, me despido De acá, desde Houston, Texas En la cocina con Ernesto Nos vemos en la siguiente Y pues, adiós